¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabor! ¡Bienvenidos a bailar! ¡Dice así! ¡Suscríbete al canal! 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 Para Romario, Sergio, Efraín, Miriam, Paco, 100% súper de que Así se baila la salsa Ahí están mis últimas lágrimas por ti, mi amor Mis lágrimas, lágrimas por ti Ahí están Junior ya rifándose como todo un DJ Eric Picks Se acabaron las lágrimas, Cindy Para Sonido Casanova, Chicago, El Gigante La calidad, cinco estrellas, cinco estrellas Ahí está la banda de Sacapespa, el Fantasma, el Vampiro, el Casanova, la Parca, el Pan del Pony ¿Cómo dice? Son mis últimas lágrimas por ti, mi amor ¿Cómo sufro? ¿Cuánto lloro? Otro ganchito para que sigan bailando esta noche y dice así Para Alfredo y su esposa Reina Para sus amigos Juan, Enrique Y toda la banda de esta noche y dice así Lágrimas, lágrimas por ti Bienvenidos al mundo fascinante de ¿Cuánto sufro, amor? Don Pedro Supertejo México Amor Amor Para todos aquellos que están enamorados Mal correspondidos Y bien, bien, pero bien sanchados Ahí está Cindy ¿Cómo dice? La calidad, cinco estrellas, cinco estrellas ¿Cómo dice? Yo no puedo evitar Ponerme a llorar Por ti Porque es un frismo que llorar Para todos los cuantos, dice Lágrimas De Indianápolis Lágrimas Que se pasan a reportar Lágrimas Hasta Indiana, Chicago Ese peque El chido, el perro El pompa El huevo Eulogio Ese chapalote Ángel El Chivo La banda de los bandos locos esta noche Nada más Son mis lágrimas por ti Ahí está para la familia Pérez Hasta Los Ángeles, California Para Siri Son mis lágrimas por ti Para todos los cuantos, dice Atizapando en Zaragoza Donde se baila y se goza Y no se fuma de esa cosa festosa desde Chicago Ese ratas ¿Cuánto sufro, mi amor? Para los químicos Todo el estado de sonido arcoíris El trombo, Oscar, Miguel El chava, Carlos, el gallo Ese trailero, el toby, el gordo Un millón por ciento Anticontor, dice Siempre en Super Dengue Pedro Pérez Y Pedro Perea El chava, Carlos, Margaret Ese trailero, el chava, el chava, el show El chavo, el chavo, el chavo El chavo, el chavo Gracias por ver el video.